Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué está tu carrera? Cuéntanos algo. Muy bien, pues hoy estoy presentando mi nuevo single, Iguales, que es una canción que habla del acoso escolar contra el bullying y bueno, mezclando este género urbano con pinceladas flamencas y una letra, pues digamos, con un mensaje muy claro, muy directo y tratando de concienciar a los más pequeños y en general a la gente de la lacra que puede ser el bullying. Y bueno, pues muy contento con este nuevo proyecto, recorriendo todas las ciudades de España de promoción y de conciertos y hoy pues Léganes en Madrid. Muy bien, estás aquí entre mucha gente joven. Sí. ¿Qué esperas de esta gente? Bueno, yo creo que este tipo de festivales son para disfrutar uno y sobre todo para hacer bailar y vibrar al público. El público está muy entregado, muy animado y viene con ganas de pasarlo bien. ¿Os voy a hacer un poquito de la canción? Claro que sí, dice... Y mírame a la cara, la la, no ves que somos iguales, lele, dime que te cuesta a ti respetar, sin insultos yo te puedo entender, y mírame a la cara, la la... Yo soy Mota. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.